Y muchas gracias, Gobernador, por haber tomado la definición política de construir y crear el primer Ministerio de Ambiente de la historia de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros no creemos en la contradicción entre ambiente y desarrollo. Eso es una falsa dicotomía. Es una falsa dicotomía, eso es lo que nos quieren vender. Que existe una manera binaria de ver las cosas. Pensar en una lógica de un mundo más verde no se puede hacer sin dar discusiones profundas y sin entender que lo primero que tenemos que concebir y que establecer es que el problema más grave del ambientalismo es la desigualdad y es la pobreza. No alcanza con la industria, no alcanza con el agro, no alcanza con la producción, no alcanza con el crecimiento y con el desarrollo. Hoy hay una necesidad imperiosa de que ese crecimiento, de que esa producción, de que ese desarrollo sea sustentable desde el punto de vista ambiental. Que se entienda bien, hay que producir más, hay que distribuir mejor, pero hay que estar atentos a la cuestión de la sustentabilidad. Por eso, crecimiento con inclusión y ambientalismo popular son dos caras de una misma moneda. El primer anuncio tiene que ver con algo que está indicado por ley, nuestro plan integral de manejo del fuego. La segunda cuestión tiene que ver con la presentación de una ley en la que estamos trabajando. Veo ahí al presidente de nuestro bloque, al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, pronto van a recibir nuestra ley provincial de adaptación y mitigación al cambio climático. Luego, porque lo veo ahí con sus característicos uniformes, estamos trabajando, nos hemos comprometido a presentar también la ley provincial de Guardaparques. Otra ley que vamos a presentar prontamente es una ley de gestión de envases con inclusión social. Es una ley que va a atacar la problemática de los basurales a cielo abierto y también de la valorización de los residuos. Y por último, vamos a trabajar ya en varios programas que tienen que ver con la industria y con las pymes. Así que bueno, muchísimos anuncios, muchísimas medidas, muchísimas novedades. Muchas gracias.